Keiko, Gatuno, ya estoy en casa, pero otra vez estáis sentados en el sofá, chicos. ¡Ey, hola, Buita! Sí, es que estamos viendo una película que está genial. Sí, va de un perro que se pierde, pero se encuentra con un gato, se hacen amigos y ahora le ayuda a volver a casa. Está muy divertida, Buita. Sí, esa película ya la he visto, pero no queréis saber algo. Os tengo una sorpresa y estoy segura de que os va a encantar, me he comprado un spinner nuevo, ¿queréis verlo, chicos? ¡Hola, un spinner nuevo, Buita! ¡Qué guay! ¡Yo quiero verlo! Sí, yo también quiero verlo, además me encantan los spinners, enséñalo, Buita. Sí, mirad, aquí lo tengo, me encanta y estoy deseando probarlo. ¿Me acompañáis, chicos? Que no quiero probarlo yo sola. Sí, venga, Buita, súbete encima a ver cuántas vueltas eres capaz de dar. Yo sé dar muchísimas vueltas. A ver cuánto tiempo aguantas tú girando, Buita. Sí, venga, Buita, y no vale hacer trampas, no vale pararse para volver a impulsarlo otra vez. Tiene que ser todo seguido. Venga, Buita, que nosotros te animamos. Sí, vale, no voy a hacer trampas. A ver, lo voy a colocar y me voy a subir ya. Lo estoy deseando. A ver, allá voy. Ya estoy preparada, chicos. Ya me he subido en el spinner. Ahora venga, me voy a dar vueltas. Venga, Gecko, Gatuno, miradme. A ver qué tal se me da. Allá voy. Mirad, sí, se me da muy bien. Lo veis, voy súper rápido. A ver, sí, si aún sigue girando el spinner. Esto se me da genial. ¿Lo estáis viendo? ¿Habéis visto? He girado durante muchísimo rato. Me encanta el spinner. Es genial. Sí, yo quiero probarlo, Buita. ¿Me dejas? Pero mejor vamos al parque, que allí tenemos más espacio para jugar con el spinner. Sí, has tenido una muy buena idea, Gecko. En el parque seguro que estamos muchísimo mejor con el spinner. ¿Tú qué dices, Buita? ¿Nos vamos al parque? Sí, genial. Venga, vamos. ¿Qué te parece este sitio para dejar el spinner, Buita? Yo creo que aquí podemos girar bien. ¿Qué te parece? Sí, ahí está. Perfecto. Venga, Gecko. Empiezas probando tú el spinner. A ver qué tal se te da, que yo ya lo he probado en casa. Sí, venga. Ya estoy listo, Buita. A ver cómo funciona esto. Sí, creo que voy a poder dar muchísimas vueltas. A ver si lo habéis visto. Estoy girando muy rápido. Mucho más de lo que has girado tú, Buita. Mira. Ja, ja. Sí, la verdad es que se te da muy bien, Gecko. Sí, vale. Lo reconozco, Gecko. Se te da un poquito mejor que a mí. Venga, ahora me dejas probar a mí, Gecko. Venga, que tú ya has estado mucho rato. Claro, vente. A ver cómo funciona esto. Sí, ya lo tengo. Allá voy. Mira, yo también voy rapidísimo, Gecko. ¿Lo ves? Voy tan rápido como tú. Me encanta este spinner. Ey, pero si están aquí en los pijamas. ¿Qué hacéis vosotros por aquí por el parque? Sí, ¿qué hacéis? Y además con un spinner. ¿Qué estáis tramando por aquí? Sí, Romeo, niña nocturna. ¿Pero qué hacéis vosotros por aquí? Sí, ¿qué hacéis por el parque? Nosotros solo estamos jugando un rato con el spinner. Sí, pero seguro que Romeo no sabe lo que es un spinner. Nunca has jugado con ello. Siempre estás con tus maquinitas, Romeo. Estoy seguro de que no sabes cómo funciona un spinner. ¿Cómo que no? Claro que sí que lo sé, Gatuno. Es más, os reto a un juego. A ver quién consigue estar más tiempo dando vueltas en el spinner. Segurita o yo. Y estoy seguro de que os voy a ganar. ¿Estás seguro, Romeo? Sí, claro que sí. Muy bien, Romeo. Pues yo acepto el juego. Ya veremos quién gana. Si los pilla más o vosotros. Venga, que allá voy. Estoy preparada. Ahora, ¿lo ve, Romeo? Ya estoy lista en mi spinner. Ahora voy a empezar a dar vueltas. Todos a contar que estoy segura que le voy a ganar a Romeo. ¿Lo ve, Romeo? Se me da genial este spinner. Estoy dando vueltas muy rápido y no creo que pueda superarme. ¿Lo estás viendo, Romeo? Guita, sabía andar muy bien en el spinner. ¿Estás seguro que puedes ganarle? Sí, claro que le voy a ganar, niña nocturna. Ya verás. Le voy a ganar el pilla más. Venga, que ya estoy listo. Voy a empezar a girar en este spinner. Y voy a girar tan rápido que no vais a poder ni verme. Allá voy. Uy, pero ¿qué ha pasado? Voy a intentarlo otra vez. Que no sé qué le ha pasado este spinner. Que no funciona nada bien. No, de eso nada, Romeo. Has perdido. Tu spinner se ha parado enseguida. No has durado ni tres segundos. Sí, Gecko tiene razón, Romeo. Has perdido. Asúmelo. Los pilla más han ganado. Mi spinner ha girado durante mucho más tiempo. Sí, genial, Guita. Está bien, está bien. Habéis ganado. Venga, niña nocturna. Vámonos. Sí, ya te lo había dicho, Romeo. Venga, vamos. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De qué color era el spinner de Guita? Si lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.